Kareli Ruiz destruyó mi matrimonio. Este y todos los detalles aquí conmigo. Hello mis queridos rebeldes, ¿cómo están el día de hoy? Espero irse muy bien al igual que yo. Saludos a todos los internautas, los hibernautas. ¿Cómo se le dice que están por allá, por aquel lado? Gracias, gracias, gracias a todos los nuevos seguidores. Y aquí estamos, aquí estamos echándole ganas. Oigan, vamos a hablar acerca de esta señora, ¿verdad? Que está causando revuelo. ¿Por qué? Porque dice que Kareli Ruiz tuvo la culpa que terminara su matrimonio. Un matrimonio de 20 años y un matrimonio benavido, pues terminó por la culpa de la regia Kareli Ruiz. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto la señora? En una entrevista, mis rebeldes, con un youtuber o una página, esta señora asegura que Kareli Ruiz tuvo la culpa y que su esposo la dejara. ¿Por qué? Bueno, ella dice que tenía un matrimonio muy feliz, muy bien avenido, pero que un día le cachó unas fotografías de Kareli Ruiz al señor, ¿verdad? Al suso dicho. Le cachó las fotografías en el celular y que dice que Kareli venía encuerada y que quién era y que no sé qué. Y pues el señor, ¿verdad? Le quiso decir que pues era una famosa que hacía este tipo de cosas, que tenía su OnlyFans y tal y tal. Pero la señora no entendía razones. Ella le preguntaba que quién era, que si le estaba poniendo el cuerno con ella, que por eso ya estaba muy diferente y bla, 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 ¿verdad? Entonces, pues dice que no le quedó más remedio que divorciarse de este señor por las fotografías que tenía de Kareli Ruiz. Háganme ustedes al reverendo, por favor. A mí se me hace rebeldez que ella ya tenía ahí por ahí un amantecillo por ahí. Y la única excusa que tuvo para deshacerse de este señor Mañosín, ¿verdad? Como fue esa, que estaba viendo las fotografías de Kareli Ruiz, según la señora encuerada. Pero no, señora, no estaba encuerada. Lo que pasa es que ella sale así, ella luce así, ella es su trabajo estar así. Entonces, no es que estaba en paños menores y no es que estaba encuerada. Y la señora también asegura que se habían mensajeado y tal y tal. Y qué tal, mis rebeldes, ¿verdad? Que a lo mejor ese es el trabajo de Kareli, también mandar fotografías a cambio, pues, de un dinerito, ¿verdad? Pues de todo se puede hacer en esta viña del señor. Entonces, mis rebeldes, la señora está furiosa. Porque dice que 20 años de matrimonio se echaron a la basura por culpa de las fotografías de Kareli. Y cuando el youtuber se le pregunta, oiga, ¿pero usted cree que Kareli se iba a fijar en su esposo que tiene 50 años? Pues la señora fue clara y contundente porque recuerde que Kareli siempre ha dicho que le gustan los hombres feos, panzones y viejos, ¿verdad? Entonces, pues la señora dijo, pues a ella le gustan así, viejos feos y panzones, pues entonces no tengo la menor duda de que está coqueteando con mi marido. Háganme ustedes el reverendo favor, ¿verdad? Habiendo tanto, habiendo tanto joven va a ir a fijarse en el señor de esta señora originaria de Puebla. Pero ella está cegada, o más bien dicho, ella tiene sus planes y por eso se divorció de aquel panzón. ¿Pero ustedes qué piensan, rebeldes? ¿Qué piensan acerca de esta señora de Puebla que insiste que Kareli Ruiz destruyó su matrimonio? Déjenme todos y cada uno sus comentarios aquí abajo. Gracias por haberte quedado hasta esta parte del video. Te mando besos, abrazos y apapachos. Y si Dios me lo permite, nos vemos en un siguiente video. Chao. Chao.